Yo estaba en un vacilón Cuando ya me divertía y empezaba a vacilar No sé de dónde una voz sin escuchar Qué expresión tiene tu rostro Se refleja en la alegría Y está rodeado de tanta hipocresía Es el Nazareno Que te da consejos buenos A quien no mires a quien Dale la mano al caído Y si acaso bien malo ha sido Dale la mano también Hazle bien a tus amigos Y ofrécele tu amistad Y verás que a ti lo malo Nunca se te acercará En cambio todo lo bueno Contigo siempre estará ¡Oyelo! El Nazareno me dijo Te cuidará a mis amigos Y me dijo, me dijo Que hacía mucho bueno conmigo Y mucho malo también me dijo El Nazareno me dijo Te cuidará a mis amigos Y sigue cantando cositas lindas y bonitas Para ustedes que son mis queridos amigos El Nazareno me dijo Te cuidará a mis amigos Dale pa'lante, 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 pa'lante Como un elefante Te maelo no dejes que te tumbe en elante El Nazareno me dijo Te cuidará a mis amigos El Nazareno me dijo El Nazareno me dijo El Nazareno me dijo Te cuidará a mis amigos Óyelo bien Oye bien mi amigo, oye El Nazareno me dijo Te cuidará a mis amigos Con un zorolo, con un lamerito y cuñón Voy pa' Portobelo a cargar el negro El Nazareno me dijo Te cuidará a mis amigos El Nazareno me dijo El negrito lindo de Portobelo me dijo El Nazareno me dijo Te cuidará a mis amigos Dile Rigo El Nazareno me dijo Te cuidará a mis amigos Que vive Cristo Negro de Portobelo Oye bien mi amigo, oye bien El Nazareno me dijo El Nazareno me dijo Te cuidará a mis amigos En la iglesia de San Felipe de Portobelo Este negrito que cargamos con celos El Nazareno me dijo Me cuidará a mis amigos Me cuidará a mis amigos El Nazareno me dijo El negrito lindo me dijo El Nazareno me dijo Me cuidará a mis amigos Pa'lante, 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 pa'lante Con un elefante Y no dejes que te tumbe en tu planta Oye Oye